¿Qué tal? Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí una vez más al canal de Crisis Frost Hazard, continuando con más de nuestras aventuras y, por supuesto, muchas más desventuras aquí en este maravilloso y espectacular Resident Evil Deadly Silence, en compañía de nuestro querido amigo Chris Redfield. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior. Después de llegar aquí finalmente a la mansión Spencer, y bueno, donde fuimos a verificar si era Barry quien había realizado el disparo que estaba en una de las habitaciones de este lugar. Bueno, resulta que era, digamos, uno de los miembros del equipo bravo, que era Kenneth, que lamentablemente terminó muerto a base de un zombie que le terminó haciendo ñamí ñamí. Y bueno, de hecho sea de paso, después de haber regresado lo que fue el hall principal, tanto Jill como Wesker, los dos han desaparecido sin dejar rastro, no se sabe qué es lo que ha pasado con ellos. Y ahora estamos averiguando qué diablos ha pasado aquí en lo que es en la mansión, y de paso, que ya nos encontramos aquí con nuestra querida Rebeca, quien de hecho ella va a ser también nuestra compañera de aventuras aquí, en lo que dura este let's play. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara aquí. Bien, tenemos esto acá, ¿cierto? Esto me conviene mejor depositarlo ahora mismo y ya, porque si no... A estos son mis mejores que dejarlos en pan, a los dos que están aquí, en este y en este pasillo de acá, era bueno matarlos sí o sí. Había que sí o sí eliminarlos, vale. A esto me refiría yo. Aquí tenemos balas de pistola, que ya volvemos a tener 25 balas. Esta es la escopeta estorpeada, de la cual yo les estaba hablando en el capítulo anterior. Y este es el primero de los cajones. Hacemos la guía de pequeña y ahí está. Cartuchos de escopeta. Unos maravillosos y hermosos cartuchos. De acuerdo, entonces aquí... ¿No puedo devolver un poco acá a la sala segura? Porque pienso dejar aquí un par de cosas acá. Y lo que vamos a dejar aquí van a ser los cartuchos, sí. Sí, los cartuchos los vamos a dejar acá, porque por lo que vamos a ir ahora va a ser algo igual de importante. A este zombie, dejémoslo aquí. Podría haber dejado también la escopeta estorpeada igual o... Podríamos haberla dejado también. Pero es que la verdad es que hay un par de cosas que hay que hacer aquí. Lo primero es ver si Rebeca ha terminado acá. Ah, no, 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 no. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. ¿Por qué hay que recoger el emblema? Hay que ir por el emblema primero. El emblema, este, el antiguo. Y ahora sí, vamos, vamos por Rebeca. Ahí está. Ahí está. ¿Te gustas? Y ahí Chris pensando Toca mejor que esta cabra chica, Dios santo Oh, eso fue genial Y ¡Vuala! Un pasillo secreto, imagino yo Por Rebeca Tinta Y tomamos aquí el emblema dorado ¿Cierto? Esta puerta por varias razones se cierra Y ¡Uh! Y ahora hacer un pequeño Un pequeño truco de magia Boom, bitch ¿Y ahora? Hay una cosa que me da mucha risa Con este juego, bueno, bueno A ver, salvando las distancias Me hace un poco de gracia El hecho de que los diálogos Estén, dicho, como si estuvieran Estuvieran, digamos En esos típicos ensayos De hecho, que haces en las clases De inglés O sea, tomando ahí una hoja ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Oh, 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 yeah Cosas así de ese estilo O sea, me hace mucha gracia De hecho, a día de hoy O sea, a ver El tonoaje es malo como el solo Pero, oye, se le quiere igual porque Es espejo de la franquicia Se la puede perdonar porque Es espejo de la franquicia Se la puede perdonar eso Vale, y esta es la llave del escudo Si no me equivoco Uh, veamos Eh, sí, esta es la llave del escudo Estupendo, maravilloso Espectacular, increíble Ya, tú fuera de aquí Y ahora, eh, bien Vamos a dejar acá la llave del escudo Primero Ah, no, 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 no Todavía no, todavía no Primero, esto Esto aquí primero Eh, ahí estás Ahí está Estupendo Y aquí tenemos El primero de los blasones Ahora, eh Tenemos aquí dos opciones Podemos ir hasta la sala segura O ir hasta donde está la escopeta Porque ahí vemos Sí, tenemos el inventario lleno Uff Vale, no Y aquí necesito Necesito aquí para hacer muchas cosas acá Necesito dejar muchas cosas aquí ¿Por qué necesito ir por la siguiente llave pequeña? Tenemos que ir por la siguiente llave pequeña ahora Y lo primero Y lo primero, bueno Vamos a dejar aquí A ver dónde está la llave pequeña No, primero Esta planta Por este blason Segundo esto Y esta llave pequeña Creo que ahí con esto podemos estar Y digamos en cierto modo Bien Quiero creer que vamos a estar bien Quiero creer que vamos a estar bien Hay una parte de hecho donde hay un montón de plantas Que hay que sí o sí recogerlas Este es el único problema que tengo con Chris ahí Sí, verdad De hecho Al ir con Chris aquí Uff Hay que darse una cantidad de O sea Una cantidad de De pateadas bastante fuerte Y la verdad O sea No es que me moleste Pero sí es un poco Mmm Es un poco molesto Sí, verdad Es un poco de traca esto Bien Somos aquí en la llave de armadura Aquí hay balas de pistola Unas maravillosas balas de pistola Tenemos 40 ahora Interesante 1 1 2 3 4 Joder ¿En serio? ¿En serio? Dios santo Este zombie salió más duro Que infancia del cerame Hermano What the fuck Uff Holy shit My friend Este zombie salió más duro O sea Dice que salió durísimo Este amigo Uff ¿De qué está hecho este zombie De titanio? ¿Qué diablos pasa? ¿Eh? ¿A vos por qué? ¿Te tengo compasión? Te voy a matar a cuchillazo Hazme el favor Y muerdes de una buena vez Amigo zombie Gracias Muchas gracias por morirte Amigo zombie Vale Aquí encontramos Estas dos plantas De acá Y ahora aquí Las combinamos ¿Cierto? Ajá Y tú ven aquí Ven aquí con papá Ven aquí con papá Frog Por favor Y que sea por las buenas Eso es Y aquí tenemos una cinta De hecho O sea de paso Primero La cinta Bong Uff Vamos muy bien Por el momento Vamos muy bien ahora Vale Ahora Ya Esto lo vamos a hacer De la siguiente manera Para evitar Para evitar Joder No hay necesariamente La existencia Por Richard Voy a ir después No Vale Vale Ya No tengo ningún slot libre Ok Eh No De ahí después Voy a ponerme a basear slots Lo primero Hay que dejar cositas aquí Hay que dejar Muchas cositas aquí Lo primero Tenemos que recoger La escopeta La escopeta estropeada Lo segundo Eh ¿Qué tenemos que hacer aquí? Eh Las plantas También Calma A ver No 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 Huben aquí Sí Esto de aquí Primero Eso es Bien Segundo Esto Tercero Esto de aquí ¿Verdad? Ahí tenemos los tres cartuchos Excelente Bien Ahora dejamos esto aquí Y ¿Dónde está? Por la Esto por la escopeta rota Ajá Y Aquí Podemos dejar acá Las balas de pistola Porque por ahora No las voy a No las vamos a usar Por ahora No sé qué Los blasones La llave del escudo Que tampoco La vamos a usar aún Bien A ver Sí Tenemos tres slots Ya Estupendo Estupendo Y maravilloso Ahora Aquí Vamos a sacar Primero la escopeta Segundo Vamos a sacar Las plantas Voy a sacar El blason No Pero ese blason Lo voy a dejar Al último Ese blason De ahí Lo vamos a dejar Al último Y ahora la escopeta Verdad Sí De acuerdo Uff Aquí En el modo avanzado En esta puerta Aquí Pasando aquí Pasando aquí Esta puerta Hay tres zombies En el modo avanzado Y eso Uff Shit Hermano Eso sí que Es horrible Voy a ver Si logramos Si alcanzamos A pelear Contra Jaun Creo que sí Alcanzamos De hecho A tener nuestro round Contra Jaun Al parecer Si hacemos lo que estoy A punto de hacer Creo que sí Logramos llegar a Jaun Bien Llave de armadura Utilizada Bien Adiós Perrucho Adiós Pedazo de cabrón Y no molesten más Por favor Al personal Hace el favor Y no molesten más A nadie Y ahora Esto de aquí Esto de acá Estupendo Bien La primera serie De hierbas Y ahora vamos Por la segunda Suben aquí Muchachos Por favor Al estado oxidado Nada extraño Nada fuera de lo común Nada Nada útil Típica frase Nada útil Nada raro Nada extraño Está todo bien aquí Nada fuera de lo común Estupendo Bien Este perranca No olvidemos de él Ignorémoslo completamente Así que No hay que No hay que comer ansias Con ese pelucho De ahí Hay que comer ansias Es de ahí Mejor Dejalo que se joda Solo Esa perra Aparte que no sale más Después Voy por este Lazo una hora Mejor Aprovechando el pique Aprovechando aquí El pique Con este Puzzle Y vamos al cuadro De un recién nacido Sí El segundo Es este El cuadro De un niño pequeño Y es Aquí tú El cuadro De un chico Con aspecto sano Vale Ahí está el interruptor Sí Este es el del Joven Ahí está el interruptor Y es Después viene El de mediana edad Un cuadro De un hombre De mediana edad Cansado Sí Ahí está el interruptor Y quedaría el último Que es del anciano Aquí está El cuadro De un anciano Con expresión severa Sí Lo teníamos aquí Y ahora El final de una vida Abajo El interruptor Sí Ahí está Ahí está Bien Lo estamos haciendo Relativamente rápido Igual Fuera de toda broma Sí Lo estamos haciendo Relativamente rápido Bueno Igual La primera vez Con este puzzle Sinceramente Yo la primera vez Con este puzzle Escucha que Ay Dios santo Que aquí hay un zombie Por aquí zombie Vale Aquí Por ahora No hay que ir más Por ahora Esta zona La dejamos en paz Y ahora Veamos Lo que dejamos aquí El segundo Los blasones Sí Ajá Me llevo La llave del escudo Esto de acá Y la escopeta También la dejamos aquí Tres cositas Acá tenemos Tres slots Tenemos ahora mismo Así que Ahora Bien Bien Y ahora aquí Tom 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 Uy No vi este zombie De aquí Hostia puta Ay Suéltame Uno Dos Tres En serio Hermano Uff Dios santo Dios santo Que me ha sacado Aquí este zombie Aquí Uff Santo Dios Herm Uy No te puedo creer Son cartuchos De escopeta En serio Uff Uff Uy Mal asunto ¿Cuánto vamos? Alguien aquí Ha unido por acá El interruptor Si Y ahora Se vacía esta pecera Aquí vamos a encontrar También cartuchos De escopeta Pero antes de eso Vamos aquí Última voluntad Del investigador Querida Alma 3 de junio de 1998 El hecho de que Recieras esta carta Me llena de alegría Y también de tristeza Ni siquiera Pude hablar contigo Por culpa del idiota De las gafas de sol Ahí se refiere A Wesker Alma Mantente tranquila Y lee esto Creo que te dije Que me habían trasladado A un laboratorio farmacéutico Me seleccionaron A través de un cazatalentos El mes pasado Hubo un accidente Y se produjo Un escape Del virus Que estudiamos Todos mis colegas Infectados Están muertos Bueno Para ser precisos Se han convertido En muertos vivientes Todavía se mueven Ahora mismo Unos cuantos Están llamando a mi puerta Pero no hay Rastro de inteligencia En sus ojos Este maldito virus Acaba con la humanidad De la víctima Amor, alegría Tristeza, miedo Todo borrado Y alma También los recuerdos De los días Que pasé a tu lado Si, estoy infectado De hecho He hecho todo lo posible Pero solo he podido Retrasarlo unos días Lo que más me asusta Es que cada día Que pasa Olvido algo más de ti Así que He escogido Una muerte tranquila Y no convertirme En un muerto viviente Es una locura En una hora Dormiré para siempre Espero que comprendas Mi decisión Adiós Y siempre tuyo Martin Crashord Joder Uff, hermano Quise despedirme De hecho De mi mamá Esposa Uff Pero no es que Este casado De hecho Que no estoy casado Porque no estoy casado Pero oye Oye Despedirme así De tu esposa Debe ser una putada Hermano Pero guau Aquí vale Ahí había cinta Pero no necesitamos La cinta Ya tenemos Cuánto Creo que ya tenemos Como 8 ahora mismo Ahora mismo Tenemos 8 Así que no creo Que sea necesario Tener una cinta más Vale Primero Bajamos con Chris Vamos Refill Baja mi muchacho Por Dios Y ahora Voy a cargarme Este zombie Que está acá arriba Pero no sé Si sea No sé si Compensa hacerlo No creo que me Compense Cargarme Este zombie De aquí Dudo mucho Que me compense No creo Que me compense Claro Porque igual Tengo que estar Con el bueno De Richard Pero espérate La llave del escudo La tengo No, no la tengo todavía Es que después Me tengo que volver Por la llave del escudo Porque ahí está Ahí está Richard Está Richard ahí Más seco Más seco Que otra cosa Ahí nos vamos a tomar Con el bueno De Joe También A este zombie Hay que eliminarlo Pero rápido Hola Zombie estúpido Un Dos Tres Cuatro Joder En serio Muchachos Me esquivaste el Diablos Vale Recarga Amigo Bien Eso es Aquí Vamos a mezclar Acá Una pequeña Mezcla Eso es Y ahora Usamos el Encendedor Cierto Eso es Y ahí está Debo hacer el mapa El mapa del primer piso Lo llevamos Sí Por supuesto Y ahora ¿Cómo lo hacemos aquí? El encendedor Lo necesito todavía Sí Todavía lo requiero Tengo que un slot todavía Sí Voy a ir por la cinta Vamos a ir por la cinta Vamos por el drama Vamos por la cinta Igual Qué tanto drama Aquí nos vamos a hacer A cabo No nos hagamos Ningún drama Lleguemos a esto Nomás Y listo Depuestamos Depuestamos la cinta Junto con la planta roja Y listo Salimos Y salimos De ahí Junto a pelota No, no, no Por aquí No Por aquí Por aquí Primero Ahí Con eso Tendremos Dos slots Y de paso A ver Bien O sea No, nos va a quedar Todavía un slot Porque necesitamos La llave del escudo Sí O sea Con la llave del escudo Si la usamos Se nos va a liberar Un slot también Así que Va a ser más de lo mismo Al final Eh Ya veamos Primero La llave del escudo Tú ven acá Segundo Tú Te vas para acá Ahora ¿Por qué nos conviene Hacer esto ahora? Porque aquí De hecho Vamos a Aquí Con esto Ya podemos dejar Descartar Tanto la llave del escudo Como también La llave de la armadura Las dos Si dejamos descartar Las dos armaduras Al mismo tiempo O sea Las dos armaduras Las dos llaves Perdón Ya con esto Podemos avanzar Sin ningún drama Primero aquí Aquí vamos a sacar Vamos a sacar Aquí el terzor De los blasones Y nos quedaría El último Esta aquí Tiene aquí Un poco de trampa Esta aquí En el Uy 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 Casi Apretamos El puñitero botón Imagina ahí Que apretamos El botón Ahí Y después Y morimos Ninguna gracia De hecho Creo que una vez Lo hice Sin Creo que una vez Lo hice así De hecho Y me dijo Creo que solamente Con oler Es una sola vez Creo que queda en peligro Si la demora No me falla Acabé en peligro Y la verdad Es que ninguna gracia De eso Ahí va El primero De los blasones Estupendo Y aquí Descartamos finalmente La llave armadura Estupendo Adiós Y aquí Bueno Con estas dos plantas Después vamos a ir Richard Richard del equipo Bravo Oh Shit Hermano Estamos aquí Las balas de pistolas Y volvemos a tener 40 Maravilloso Pobre Richard Ahí no Uff Ha tenido Ha tenido días Mejor El buen El buen Richard Ya te volviste Sigue Estupendo Y ahora Ahí que tenemos El segundo Es Loto libre Ahora Ahora si tenemos Suerte No nos muerden Esta serpiente Del demonio Si tenemos Suerte Y no nos muerden Oye Esto aquí Nos va a salir Nos puede salir Hasta de perlas Bien La vela está encendida Aquí tenemos Balas de pistola Aquí vamos a tener Cartuchos Dicho sea de paso Ahí está Cartuchos De escopeta Oye Esto nos puede salir Nos puede salir Nos puede salir Muy bien La jugada Aquí la jugada Nos puede salir Pero muy bien Aquí la jugada Nos puede salir Bastante bien Acá Porque a ver Vamos Si Nos queda un slot Más Si Aquí Aquí Uff Quiero tener Quiero tener fe Que nos va a salir Bien la jugada Joder Con el puñetero Yo Uy No Ay Me mordió El maldito Me va a matar Me va a matar Uff Me salió como a las pelón De la jugada Me salió muy mal La jugada Uff Me salió muy mal La jugada Aquí No salió muy mal No salió Pésima la jugada Uff Vale Está en el piso 1 De la planta baja Ahora aquí Tenemos que dar Aquí Una senda vuelta Acá ahora Es por aquí Sí Uff Me salió Nos salió Pésima la jugada Uff Me tendría más fe A ese De verdad Me tendría mucha fe Pero guau Vamos Rebeca linda Corre por favor Que Chris Se nos muere Se nos muere Se nos muere Se nos muere El pobre de Chris Y pensé que Rebeca De hecho En el remake Nos puede curar En el remake De hecho Rebeca Nos puede curar Acá No Pero 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 sí Nos puede Nos puede dar Aquí Un 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 Ahora Ven aquí Como pueden ver Aquí Hay dos Sueros Hay dos Uno de hecho Uno de hecho Es aquí Cuando Rebeca Se lo da A Chris Y el otro Es el Que le da Barria A Jill Bueno En caso De que Joe No se envenene Por supuesto Estoy con solamente Seis ítems No en el inventario Uff Estoy solamente Con seis ítems En el inventario Uff La verdad es que Ninguna gracia Ninguna pizca De gracia No hace ninguna Pizca de gracia Esto Ahí sí Verdad Apurte Rebeca Apurate 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 ¿Estás bien? Sí ¿Qué pasó? Estás chastada De una pizona De una pizona ¿Estás bien? Ah Mi cabeza Me mató Creo que Estás bien Porque te he dado Una pizona Pero por favor Cuidado Cuidado Uff Estoy feliz Que me ayudara Aquí no Aquí no ¡Joder! Está ahí El maldito Uff Ostra pedida ¿En serio Que el maldito Estaba ahí? Uff ¿En serio El muy maldito Estaba ahí? El muy maldito Está ahí todavía En serio Hermano Me estás jodiendo Viejo Ahora como Va a sacar Jodno encima Ahora como Me saco Este cabrón De encima Esa es la pregunta Vale Pío ¿Vos tenis para acá? Estupendo Bien Segundo Veamos Me chero Espérate tú Te vienes para acá Tú te vienes para acá también Conmigo De acuerdo Y ahora Vale Ahora Voy a hacerle aquí Un plazón Bien Y ahora aquí ¡Holy shit! Eso último No me lo esperaba No me esperaba nada Que si que John siguiera ahí Todavía Uff Yo pensando que John Me lo había quitado Encima Pero no Sigue ahí Todavía El desgraciado Este ¡Ay! Dale aquí Estupido Zombie Joder ¿En serio? ¿En serio Hermano Que chucha Este zombie Hermano ¿En serio? Loco Este zombie Si que salió Durísimo Joder Ahí tiene Estupido Hasta luego Desgraciado Dios 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 ¿En serio? Puerta de la nueva vida Ahí está bien, están cubiertos todos bien, eso ya está abierto, así que pero ay joder, en serio, ese zombie se que salió durísimo, loco, o sea, no sé con cuando, o sea, le di los cuatro disparos y aún así el cabrón este sobrevivió, de hecho, o sea, a ver o sea, ¿qué pasó aquí? ¿cierto? sí dejamos los cartuchos entonces, y ¿dónde están cartuchos? o sea, para tener, tendríamos 49 ahora mismo, sí 49 cartuchos de escopeta tenemos ahora mismo así que, esto de acá, tú te vas para acá ¿cierto? aquí no tenemos nada escopeta, plantas mezcladas esta de aquí, ¿cierto? ok, vale aquí voy a seguir hasta ahí, hasta la casa de invitados ok, yo creo que esta parte aquí la voy a editar un poco puesto que, o sea, ha sido una ha sido una putada tremenda toda esta zona ah maldito John, en serio casi casi me termina comiendo vivo el cabrón o sea, uno más y uno más y moría fijo es de ahí, hay algo es que eso son balas de pistola a ver pues de puta madre pues de puta madre me viene esto aunque lo que necesito son slots ahora mismo necesito slots libres ahora o sea, vale agradezco la llave pequeña pero agradezco mucho esa llave pequeña uy, no me había fijado que había una llave pequeña ahí en todo caso pero es que veo esa llave pequeña ahí de verdad es la primera vez que la veo es la primera vez que veo esa llave pequeña dando vueltas ahí es la primera vez para acá obviamente que la manivela tenemos que conservarla porque necesitamos eso para llegar a la casa de invitados de lo contrario no podremos llegar obviamente así que vamos desde aquí vamos desde aquí y ahora pues más el rol que también da el bueno de John también bien, primero tú ven aquí tú ven aquí estupendo ahora tú vienes para acá con papá ay, debía haber usado si, se muestra no más si, esta ya es una mezcla de tres verdes también así que tú ven aquí vale ahí viene uno hijo de ay, Dios en serio vamos ay, me va a golpear el toro a ver, a ti déjate de huellar déjate de huellar perro ungroso si, esta de aquí el mapa del jardín vale ufff que mal está saliendo todo aquí ahora en este episodio me ha salido todo mal me ha salido todo mal nos ha salido todo mal aquí eso es recordé en la casa de invitados hay o sea en el camino que está en la casa de invitados hay dos hay cuatro plantas dos verdes y dos azules así que solamente vamos a poder recoger una por ahora pero no esa la voy a recoger al último las vamos a tomar al último de hecho vale ahí se vacía el agua estupendo el agua estaba haciéndose desde el otro lado estupendo bien joder con los perran con estos de aquí o en serio así que o sea no sé qué fue peor de hecho entre entre que en tomarme con yo o tomarme con los perros no sé qué fue peor de hecho no sé qué fue peor pero las dos cosas fue igual de mala fue igual o más mala que la anterior ay ay no sé o más mala Hijo de... Y aquí habían, y eran tres, eran tres aquí, guau. Vale, llegamos finalmente a la casa de invitados. Llegamos por fin a la bendita casa de invitados. Que era ahora, en todo caso. Vale. ¿Cuántas veces estuvimos aquí a punto de morir a todo esto? Como unas cuatro o cinco. Cuatro o cinco, yo habré contado por lo menos. Vale, treinta cartuchos. ¡Joder, con las heridas aquí! ¡Uy! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Araña, maraña! ¡Holy shit, hermano! ¡Uf! Vale, por lo menos vamos a estar aquí un poquito más, un poquito más tranquilo ahora. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Uf! ¡De acuerdo! ¡Uf! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Y vamos a tomar esto de aquí, esta cinta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahora esto de aquí! ¡Combinamos, cierto! ¡Uf! ¡Espera un poco! ¡Vamos a tomar el Spray también! O sea, bueno, el Spray no lo voy a usar para nada, pero bueno! ¡Aude! ¡De acuerdo! ¡Creo que es un buen momento ya para guardar fines! ¡Para dejar aquí finalmente lo que es este episodio de hoy! ¡Este! ¡Este maravilloso y espectador de Resident Evil Deadly Sainas! Bueno, aquí ya dejamos, por el momento de hecho dejamos un poquito atrás la mansión de Spencer y nos encontramos finalmente lo que es en este sector conocido como la casa de invitados. Cosa que la cual este va a ser un sitio bastante, es un sitio muy importante lo que es para el lore de la franquicia. Y bueno chicos, esperando de que aquí, o sea, bueno, continuemos aquí avanzando lo que es en esta pequeña historia de nuestro estimado compadre aquí de Chris Redfield. Viendo qué clase de peligros y qué más misterios oculta lo que es la mansión de Spencer. Y bueno, ahí sí, nada más que ahí. Les saludo a su estimado amigo Chris y Brock Hazard. Deseándole a todos que tengan un muy lindo día, una muy linda tarde, una muy linda y maravillosa noche de acuerdo en el horario que están viendo estos videos. Y bueno, yo procedo a despedirme. Bueno, y también les quiero recordar que si les gusta el video también, de hecho, pueden darnos aquí su respectivo like. Ya sabemos, es muy fácil, solamente con un pequeño click. Y también, de hecho, pueden suscribirse, si lo desean, pueden suscribirse aquí a este canal. De paso, pueden seguirme en todas mis redes sociales, las cuales están también en la descripción del mismo. Y por supuesto, también me pueden seguir a través de la plataforma de Twitch, que es en donde realizamos directos de manera periódica. Así que nada chicos, ahora sí, yo procedo a despedirme. Cuídense, los quiero mucho. Nos vemos y hasta pronto. Bye bye.